¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Blessure! ¡Bienvenidos a un nuevo combate del mejor torneo Pokémon! ¡El mejor personaje del mundo Pokémon! Y solamente espero que en este combate, por favor, no esté tan infartante como el anterior de Sixto vs. Barry. ¡Por favor, que va a dar algo en la patata ya! Os lo pido por favor, hoy los dos nuevos personajes que van a luchar son Pluvio por la parte de Rebo que lo va a representar. Y atentos porque Databiz va a representar a Cintia, la queridísima Cintia, mi personaje favorito del mundo de Pokémon. Tengo que ser imparcial, debo ser imparcial porque los dos personajes me gustan, pero Cintia me gusta un poquito más. Así que espero que venza a Cintia, no sé si venza o no, pero sobre todo que den buen combate. Por lo tanto, Pluvio vs. Cintia y Pluvio usará a Registel, Ludicolo, el bailarín. Y ahora dos, puede ser la Mega, aunque también está Swampert, que también puede ser la Mega. Tentacruel y Milotic. Alguien de ahí creo yo que va a meter danza lluvia. Alguien tiene que poner la lluvia para los nados rápidos, etc. Y por la parte de Cintia, Togekiss, Lucario, Milotic también, Spiritomb, Roserade y el poderoso Garton. Chicos, ¿qué personaje pasará a la siguiente ronda? Que por cierto, solamente falta un combate más, que lo veremos este jueves, donde ya pondré la siguiente parrilla con los emparejamientos de la siguiente ronda. Así que, ¡vamos allá! ¡Duelo de personajes Pokémon! Chicos, gracias por todos los likes y que está dejando su apoyo, todo el apoyo que le está dando a los vídeos del torneo, sobre todo, increíble. Cintia lanza a Togekiss como primer Pokémon y Pluvio lanza a Registel. Pokémon, como conocéis, bastante resistente, nunca mejor dicho, ¡lanza llamas de Togekiss! Esto le va a hacer bastante daño, pero lo aguanta muy bien. Lo sabía, lo sabía que la lanza lluvia iba a caer y lo ha puesto Registel. Es obvio, no estaba Peliper ni ninguno de estos. Y digo, alguien tiene que poner la lluvia, alguien tiene que ponerla. Y lo ha puesto Registel, haciendo que la lanza llamas encima de Togekiss sea menos potente. Bien también en turno 1 para Pluvio, pero Cintia lanza a su Spiritomb, Pokémon más defensivo. Y atentos porque Pluvio lanza a Milotink para aguantar ese lanza llamas. Y aguantar muy bien por la parte, ¡uh! se autoquema. Así que se habrá subido la defensa física una variedad con la escama tóxico de Milotink. Le envenena gravemente a Spiritomb, que quizás maquinación, Zetabub. Ya veremos que tiene guardado bajo la manga este Spiritomb. ¡Acoso! Entre el acoso y la quemadura, algo de vida perderá. Pero recordad que esta Milotink seguramente tenga recuperación. Así que a base de Stoll o de Anoyer, a ver quién vence de los dos, va a ganar el pulso Milotink. Porque aunque le quite vida, Spiritomb realmente venado, al final caerá. Por eso Cintia retira a su Spiritomb y lanza a Lucario. Cuidado con el ataque tipo algo que te puede venir y más con la lluvia. Cuidado aquí, recuperación sacra. Pulsito y pulsito entre los dos y va a ganarlo Milotink. Por lo tanto, Cintia ha hecho, creo yo, que un movimiento muy estratégico y muy bien pensado. Sacando un atacante físico y se queda, pero mete un danza espada. Aumenta mucho el ataque físico y lo necesita por la habilidad que tiene Milotink. Atentos, Pluvio, escaldar, bajo lluvia, recibe esta, puede quemarle, no se quema. Un turno en el que Lucario le va a pegar con todo, tiene la banda Focus seguramente. ¡Oh, no! Oh, sí, 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 no, 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 no tenía la banda Focus. Z-move de tipo lucha. Cintia viene con todo aquí. Cuidadito, ráfaga demoledora en su Lucario. Z-move, chicos, esto va a hacerle mucho año a Milotink de Pluvio, ¿eh? Mucho, mucho daño. Lo recibe, pega con todo, con danza espada también Lucario. Él le pega con todo y Milotink. Ni de broma. Aguanta ese golpe. Pluvio pierde al primer Pokémon y muy mítico de él, ¿vale? Sale Swampert. Mega, seguramente, bajo lluvia. Lo único que puede hacer Lucario aquí, quizá, o retirar de vez de Cintia, meter una velocidad extrema. Ya está. Lanza a Togekiss. Togekiss enterito de vida, ¿vale? Shiny, por cierto. Se activa la Mega Piedra. Pluvio. Mega Swampert bajo lluvia. Recordad que tiene el Nado Rápido. Es un Pokémon muy, muy rápido. Se viene, se huele el terremoto. Créele, atentos. Cascada. Pega con Cascada bajo lluvia. La fuerza de Mega Swampert es una bestia. Es una bestia. Lo aguanta, pero Cintia sacrifica a su Togekiss y no a Lucario. Se lo ha guardado por algún motivo. Se lo guarda, ¿vale? Quizá para Registel. Se lo guarda. Deja de llover. Ya no está el Nado Rápido. Entra Rosaline. Ahora, Cintia quiere vengarse con Rosaline con el gigadrenado. A ese Swampert. Por eso, Pluvio lo guarda. Venga a meter a Registel para poner otra vez la lluvia. Le interesa mucho. Entra Registel, ¿vale? Atentos. Venga ya. Cintia sustituto con Rosaline con Lodo Negro. Venga ya. Drenadoras. ¡Oh! ¡Oh! La que le está liando Cintia a ese Registel, ¿vale? Mete tramparrocas. Tampoco está mal. Le voy un poco de porquería, pero está la Drenadoras con el Lodo Negro. Sustituto brutal. Y seguramente tendrá mejor de cuarto movimiento. Sustituto Drenadoras. Quizá tenga Bomba Lodo y gigadrenado. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Muy buena estrategia. Me gusta mucho lo que hace Rosaline, ¿de acuerdo? Bastante. Se esconde detrás. Se puede ir curando, metiendo porquería. Puede cambiar. Entra Tentacruel. Era el mejor cambio que tenía aquí. La Pluvio para aguantar el gigadrenado. Porque tendrá el Lodo Líquido. Encima que le quita muy poca vida. No vas a curarte vida. Sino te va a restar vida por el Lodo Líquido. Últimamente he estado viendo mucha Tentacruel. Es un muy buen Pokémon. Puede jugar en unas 10 muy altas. Es muy bueno, ¿vale? Pero le resta vida. Lo que pasa que, claro. Denadoras. Tampoco es una buena opción. Porque, bueno, le va a restar vida. Pero en vez de curarte te va a restar. Lo que pasa es que quizá quiera intentar evitar todo lo que pueda a este Pokémon. Hace la bomba ácida al sustituto de Rosaline. No le pega a ella, ¿vale? Así que la aguanta muy bien. Y Rosaline por lo menos se cura con el Lodo Negro. Y las Denadoras. De acuerdo, mirad. Le van a restar vida a Tentacruel. Pero no se puede curar Rosaline. Vale, aparte que está a tope. Si no le resta la vida por el Lodo Líquido. Digamos que si intenta denarle la vida a este Pokémon te hace daño. Bomba Lodo. Le pega con lo que puede a Tentacruel que lo aguanta. Pero poco a poco es cierto que Cintia está desgastando a Tentacruel. Mete la bomba ácida otra vez. Quiere romperle. El sustituto sea como sea, ¿de acuerdo? Se debilita. Ahí está. Sale cara a cara. Rosaline de Cintia contra el Tentacruel de Pluvio. Y las Denadoras no van a curarle vida. Lo he dicho. Pero fijaos el pulso que están haciendo entre Tentacruel y Rosaline. ¿Quién lo va ganando? Rosaline, ¿vale? Más o menos. Porque si tiene que gastar ahora. El sustituto prefiere cambiar de Pokémon. Y entra Lucario. Por si ha hecho bomba ácida que no le afecte. Se cura la vida con Denadoras. Lo ha hecho muy bien. Cuidado con las rocas. Bomba ácida. Bien leído aquí. Por parte de Cintia. Y las Denadoras de Tentacruel. Ahora sí que se va a curar vida. ¡No! Con el lodo líquido. ¿Vale? ¡No! Cuidado aquí. Te lo has jugado, Cintia. Mete un ataque. Lo sabía. Lo sabía. Tiene un ataque tipo psico. Que esto hace mucho daño al Tentacruel. Del rival. Cae debilitado. Pluvio. Se queda sin Tentacruel. Está muy tocado. Es cierto. Entra Yara 2. Intimidación autoestima. A veremos. Autoestima. Autoestima. Lucario. Patada. Salto alta. Se lo hace con todo. Le golpea. Ya ha hecho un gran combate. Hay que reconocerlo aquí. Un grandioso combate Lucario. Mete. Danza. Dragón. Aumenta ataque. Y velocidad. Pluvio. Contra los Pokémon de Cintia. Vale. Cuidado con la autoestima. Que se puede subir más el ataque. Cascada. No tiene velocidad extrema. Este Lucario. Para hacerle algo más de daño. Antes de caer debilitado. Y el Cascada. Tumba Lucario. Y Pluvio. Aumenta ataque físico. Con su Gyarados Shiny. Más ataque físico. Para este Pokémon de este entrenador. Entra Espirito. Gravemente venenado. La roca. Le van a quitar vida. De Registel. Al Pokémon. A la Pokémon de Cintia. Cuidado. Aquí están bastante iguales. Cascada de Gyarados. Esto va a picar mucho. Va a escocer mucho. Este golpe lo aguanta. Espirito. Fuego Fatuo. Cintia respira. Aliviada. Quemando el poderoso ataque físico. De Gyarados. Aunque vaya a caer ahora. Debilitado. Espirito. Le acaba de mermar el ataque físico. Por la mitad. Espirito. Siempre haciendo de las suyas. Desde tiempos inmemoriales. Atentos al Sombra Build. Para desgastar un poquito más a Gyarados. Bien. Ataca de Gyarados. Está aquí. Cascada de Gyarados. Tumba. Espirito. Se ha llevado ya dos Pokémon. Pluvio de Cintia. Y aumenta el ataque físico. Pero menos que mal que está mermadito. Por el fuego Fatuo. Que encima le quita vida. Espirito. Recordándole que ha estado en el combate. Entra Milotic. Perfecto. Era el mejor Pokémon que podía meter. Porque aguanta mejor los ataques que tenga este Gyarados. Las rocas. Le quitan vida. Y atentos. Porque lo sabía. Lo sabía. Zetamub. De tipo Volador de Gyarados. Vamos a ver. Es un ostión. Hay que reconocerlo. Es un Zetamub. Recibe Stab. Pero yo creo que Milotic si la lleva defensiva lo puede aguantar. Aparte está quemado. La va a dejar tiritando. Pero me atrevo a decir que lo va a aguantar. ¿Vale? Atentos que ahí viene Gyarados en picado. Contra Milotic. Lo va a aguantar. Milotic. No. 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 Milotic cae. Oh. Esto sí que no me lo esperaba. En serio. No esperaba que Milotic fuese a caer. Por ataque. Se va a quedar a rango de nada. Pero no pensaba que iba a caer. Entra Garchomp. Garchomp entra. La roca le quita. Mira. Es el último Pokémon de Cynthia. No. Queda otro. Queda otro. Y ahora. Mega Garchomp. Mega Garchomp. De Cynthia. Mega Garchomp. Va a ser su mega obviamente. Brutal. Vale. Mega Garchomp. Veremos si aguanta. Si tiene ataque de hielo lo va a partir. A Garchomp. Lo va a partir el comillo de hielo. Ya veremos. Cascada. No. Quiere retrocederle a este Pokémon. Golpea con cascada. Lo aguanta. No retrocede. Menos mal. Y el Garra Dragón. Tumba ya la dos. Quizá Milotic. Que tenías que haber guardado Cynthia. Para ahora. Para aquí. Guáratelo. Entra Ludicolo. Que tiene el rabio de hielo. Segurísimo. Pero seguro. Cuidado aquí. A Ludicolo. Le golpea Ludicolo. No aguanta. Man. Me va a dar algo. ¿Por qué me va a dar algo en cada combate del torneo este? Eso está muy tenso. Entra Swampert. Pero sin lluvia. Obviamente un golpe de Mega Garchomp. Lo puedo. Yo metí a terremoto. Metí a terremoto. Pero vamos. Ahí está. Terremoto de Mega Garchomp. Contra Swampert. Lo va a quitar una barbaridad de vida. Se está vengando Mega Garchomp. Con lo que ha hecho Gyarados. Bestial Atum. ¡Oh! No me lo puedo creer. Pluvio mete Danza Lluvia con Mega Swampert. Se mete él mismo la lluvia para duplicar la velocidad con el Nado Rápido. Tumba con el Cascada al penúltimo Pokémon de Cintia. Y entra Roserade. Que le haría un Cristo con un Giga Drenado. Pero ¿qué pasa? Está tocada y tiene acceso al Puño Hielo. Ese Swampert o el Terremoto. Le golpea con Terremoto. Que tampoco está mal. Pensaba que tenía Puño Hielo. Pero claro. No le cabe todo a Mega Swampert. Le pega con Terremoto. Y no se le aguanta muy poquito por el lado físico. Y atentos. Porque ha caído. Cintia. Y pasa Pluvio a la siguiente ronda. No ha ganado Cintia. Ha hecho un combate bravísimo el combate. Me ha gustado una barbaridad como siempre en este combate. Pero no ha podido vencer. Ha ganado Pluvio. Ha jugado también muy bien. Y ese turno inesperado de Lanzalluvia yo no me lo esperaba. Os lo digo en serio. De hecho seguramente él tampoco. Pero Pluvio se llevó el combate. Y estuvo muy reñido porque había cosas bastante... A mí el Pokémon que más me ha gustado de todo el combate para mí ha sido Lucario. Para mí, ¿vale? Se ha lucido bastante bien. Aunque Espirito me ha hecho de las suyas. Y también Roserade. Me ha gustado mucho Lucario. Por la parte de Pluvio. Registr con Danza Lluvia. Sorprendente. Y también ese Yara 2 con el autoestima como siempre liándola, ¿vale? Me ha gustado un montón. Es un combatazo de 10 entre 2 grandes personajes. Pero solamente puede pasar uno. Y ha sido Pluvio. Chicos, enhorabuena a los dos por supuesto. Y chicos, en el siguiente combate es el último de la primera ronda. El último de la primera ronda. Y en ese combate al final, tal como ahora, en el siguiente combate, pondré los emparejamientos de la siguiente ronda. De la siguiente ronda ya para que podáis combatir. Buscaros y combatir, ¿de acuerdo? Y intentar mandarme el combate lo antes posible para que el domingo ya sigamos con la siguiente ronda, ¿vale? Así que chicos, no hay más. Le mando un fuerte abrazo. Espero que os haya gustado un montón. Que dejéis un buen like en el combate. Y también sigáis en mi Twitter e Instagram que está aquí para que no os perdáis nada. Lo cuento por allí. Y me hace mucha ilusión también hablar por allí con vosotros. De verdad, chicos. Besados. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!